Estas son las 5 preguntas que se deberían hacer con tu pareja antes de empezar la vida familiar juntos. 1. ¿Cómo es la situación financiera de cada uno y cómo afectará la pareja? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuáles son las deudas existentes? ¿Cómo son los ahorros, las inversiones que cada uno por separado tiene? ¿Y cómo va a afectar eso cuando se junten? 2. ¿Cómo vamos a dividir los gastos y las responsabilidades financieras? 3. ¿Qué esquema vamos a usar para afrontar los gastos del hogar y los viajes y las cosas que hagamos? ¿Vamos a hacer 50 y 50? ¿Vamos a hacer una bolsa común? ¿Vamos a prorratear dependiendo de cuánto gane cada uno? Esa es la que yo recomiendo. 3. ¿Cómo vamos a manejar las deudas existentes y las deudas futuras? Porque si uno de los dos tiene una deuda, vamos a ver cómo vamos a hacer. ¿Vamos a pagarla entre los dos? ¿Vamos a establecer un fondo separado? ¿Qué pasa si la pagamos entre los dos y después nos separamos? Sí. Ahora, antes de juntarnos, es el momento para hablar de esas cosas. 4. ¿Cómo vamos a hacer para las diferencias entre gasto y ahorro que tengamos? Posiblemente no seas igual que tu pareja en gastar y ahorrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a separar un presupuesto para cada uno, para que cada uno también tenga su propia individualidad y pueda gastar su dinero que gana con tanto esfuerzo, de la forma que le parezca, sin perjudicar los planes de la pareja? 5. Y último, ¿qué planes de corto y largo plazo tenemos como pareja? ¿Cuáles son nuestros objetivos de forma individual y de la pareja? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos hacer que esta pareja crezca? Estas cosas son súper importantes y son las que nos tenemos que preguntar antes de irnos a vivir juntas. 2. ¿Qué planes de corto y largo plazo tenemos como pareja crezca.